Hola amigos como estamos esta vez vamos a analizar a un jugador que recientemente acaba de ser fichado por el Leganés Jugador joven que puede ser una apuesta importante en el futuro para el fútbol de Guatemala Antes de continuar con el video amigos quiero agradecerles su apoyo, toda su energía, todos los comentarios que me dejan siempre Quiero que ustedes por favor me dejan el nombre de algún jugador que ustedes quieren que yo analice aquí en el canal Para que juntos veamos el potencial de este jugador, su perfil y que nos puede esperar en algún futuro esta futura estrella del fútbol Gracias amigos por sus likes, por todos sus comentarios, por compartir el canal Espero que se unan, si es la primera vez que ustedes están viendo este video espero que se unan Para que la comunidad crezca y en el futuro podamos traer mejores videos, mejor contenido Y hagamos que este canal sea un canal fuerte que obviamente con la única finalidad darles la mejor información y videos para ustedes Ustedes son aquí los únicos, los principales, yo solamente soy un amante del fútbol Pero que me deba ustedes señores Vamos con el video Estoy hablando señores del caso del joven mitad guatemalteco, mitad puertorriqueño, mitad estadounidense D'Angelo Guevara D'Angelo Guevara es un jugador que recientemente acaba de ser fichado por el Leganés Obviamente es un jugador a descubrir, un jugador que no se sabe muchas cosas de él Debido a que obviamente es un jugador joven que recientemente acaba de ser mayor de edad Y debido a eso pues obviamente estamos a la espera de ver a este jugador crecer y triunfar ¿Quién es este jugador? Este jugador D'Angelo Guevara es nacido en Estados Unidos, 18 años de edad Mediocampista que proviene de las inferiores del LA Galaxy Y que ahorita pues recientemente acaba de ser fichado por el Leganés de Madrid allá en España El Leganés es un club muy importantísimo señores En el futuro, en el presente, pasado y futuro de este club Creo que vamos a ver a muchas de las mayores grandes estrellas del fútbol Porque es un club que ha fichado muy bien en su historia Es un club realmente, yo creo que es uno de los clubes más serios de Europa Porque también es un club que le da mucha prioridad a las mujeres Aquí el club del Leganés es presidido por una mujer muy importante Era la única presidenta del fútbol en España Es un club innovador, es un club con Se puede decir con una mentalidad muy abierta, muy liberal Y eso me encanta que ese club le dé mucha oportunidad también a jóvenes Y muchos jugadores que les voy a mencionar ahorita han salido de ahí Jugadores como Samuel Eto'o Que pasó a ser una figura importantísima en el fútbol del Barcelona Del Inter Fue también uno de los jugadores que estuvo ahí Inclusive ahorita Martin Bradway que está en el Barcelona Jugó también en el Leganés El Nesiri que está haciendo la revelación con el Sevilla jugó también en el Leganés André Lunin estuvo también ahí El portero del Madrid estuvo ahí también El Pichu Cuellar también un gran portero que estuvo en el Gijón Ahorita es portero ahí Oscar Rodríguez que ahorita es un canterano del Madrid Que ahorita fue vendido al Sevilla Que obviamente fue una de las revelaciones en el Leganés También estuvo ahí Oscar Rodríguez Brian Hill que ahorita está en el Eibar Siendo uno de los mejores delanteros del momento Que le pertenece al Sevilla También fue prestado al Leganés y también dio creces El defensa Umeru que es del Chelsea El nigeriano también está ahí Y creo que dio un rendimiento brutal O sea miren la tendencia es que este club ficha muy bien Tiene un ojo clínico Y les puedo decir que el hecho de que El Leganés te fiche Significa que tiene un buen ojo clínico También Diego Reyes pasó por ahí Pero debido a su alta cláusula que tenía No pudo ser comprado por el Leganés al Porto Este club repito ficha muy bien Este club realmente se le puede decir Que es uno de los clubes más serios de España Que le da mucha oportunidad y talento A jugadores jóvenes que a lo mejor nadie los conoce Y termino siendo unas gran revelaciones del fútbol en el futuro El famosísimo Lega Los pepineros como le dicen Que juega allá en Butar Que es un club importante señores El hecho de que tengamos a Diangelo Guevara ahí Es que repito Este jugador es joven Y si pusieron su ojo en él Significa que Como les puedo explicar Que está en buenas manos el muchacho Es joven obviamente No podemos decir Qué podemos esperar de él Cómo va a funcionar Es medio campista Pero muy bien En el fútbol de España Lo que le da una mucha prioridad Es la posición del balón Saber colocarse bien Mantener el balón Cosas que en el fútbol de Latinoamérica A veces no se enseña muy bien Este jugador cuando eres joven Cuando no eres joven Tienes el mundo por delante Puedes absorber muchos conceptos interesantes Que te pueden ser un gran jugador en el futuro Entonces la juventud Mezclada con el nivel europeo Que tiene España Hacen que este jugador se vuelva Creo que en uno de los mejores Las promesas más interesantes Del fútbol de Centroamérica Eso también repito Aquí miren 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 Pongamos una pausa Y vamos a ser sinceros No estoy diciendo No estamos diciendo No tampoco nos hagamos No nos ilusionemos de más Aquí creo que El trabajo lo debe hacer La Federación de Guatemala Aquí La Federación de Guatemala Debe presionar Debe hacer hasta lo imposible Porque este jugador Decida jugar por Guatemala Porque señores Vamos a ser sinceros Si este jugador Empieza a brillar en el Leganés Estados Unidos Greg Benhalter Y su equipo Le va a llamar luego Porque tener un talento En el Leganés Repito Tener un talento ahí En el Lega Es muy importante Porque el Leganés Pues le da Como les digo Les da mucho porteado A los jóvenes Y últimamente Ha fichado muy bien Y que Estados Unidos Tenga presencia De un jugador En la Liga de España Es muy importante Para sus aspiraciones De cara al Mundial Y al futuro Entonces aquí creo Que el trabajo En específico Es de la selección De Guatemala Que los dirigentes Se dejen de mamadas Se dejen de andar Robando dinero Y que vayan a hacer Su pinche trabajo Allá a España Y que en Guatemala Dejen de robar Y que se vayan a España Que se pongan los pantalones Y que abogen Por tener a jugadores Como este Porque este jugador Viéndolo como es Algunos videos Que logré buscar Ahí en Youtube Tiene mucho descaro Tiene mucha movilidad Se le ve como una Como Como un Este Un conejito Que brinca 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 En muchos lugares O sea Tiene mucha Tiene mucha energía Y si Obviamente Si en España Se trabajan muy bien A los jugadores Y viendo a este jugador Tiene talento Digo Si estuvo Las inferiores del Galaxy Si han salido Jugadores importantísimos Landon Donovan Efraín Álvarez Este jugador Que México Con a México Sub-17 Llegó a ser Subcampeón del mundo En el último mundial Sub-17 en Brasil Entonces Repito Tienen Hay cosas interesantes A tener en cuenta En este jugador Que Obviamente Está en un club Que ficha muy bien Pero en primer lugar Tiene juventud Segundo lugar Está en un club Que ficha muy bien Y sabe llevar muy bien A los jugadores Les voy a dar Ejemplos de otros jugadores Que obviamente Están ahí Ahí tienes a jugadores Como Robert Ibañez Un jugador Español Joven También de mucho talento Tienes también Ahí A Javier Erazo Que en la liga También ha sido Un jugador importante Tienes a Rubén Pérez Capitán Del De Lega Tienes también Obviamente También a Borja Bastón Un delantero Que también Hace muchos años También era importante Tienes a Bustinza Una de Bustinza Que también era Capitán Subcapitán De Lega Tienes a Roberto Rosales El venezolano Que era un jugador Juego de revelación De la liga Tienes a Jonathan Silva Tienes a José Arnaz Que era del Barcelona Tienes a Rodrigo Tarín Tienes a Rubén Pardo Otro mediocampista Interesantísimo O sea El Lega Miren Ahorita se encuentra En la liga En la segunda En la liga adelante La segunda división De España Se encuentra Con 46 puntos Si Llega a ganar Otro partido Se va hasta El segundo lugar Ahorita va en cuarto lugar En España El primer lugar Y el segundo lugar Ascienden directamente Y del 3 al sexto Hacen como una Como un Como un mini campeonato Un Se llaman los Players De eliminación Y el que sea Campeón De estos cuatro equipos Asciende Ahorita está Colocado en el playoff Están en cuarta posición Pero si logra Ganar y ganar Y ganar O sea Por encima de él Están el Almería El Español Y el Mallorca El Mallorca Con 51 puntos El Español Con 49 puntos Y el Almería Con 49 puntos Ellos tienen la posibilidad De ir directamente A clasificar E irse a primera división En unos cuantos meses Entonces se imaginan Que en Guatemala Tengan jugadores En un club De primera división Pero en divisiones inferiores Ustedes estarían Súper conectados Guatemala Subiría mucho Su nivel Y claro que Existiría la presión De tenerlos En el equipo nacional Repito señores El futuro Del fútbol De Guatemala Es brillante Porque creo que Ya la mentalidad De los jóvenes De los futbolistas De ahora Es crecer Y crecer Y crecer Y no dejar De crecer Ya no conformarse Por más de que A lo mejor Los jugadores Se quieren En Europa Países A lo mejor No tan fuertes Como Israel Como Chipre Como Azerbaiyán Como Albania Bueno es respetable Hasta cierto punto Pero lo que me interesa Y lo que veo aquí Una cosa que se repite En muchos de estos jugadores Es que quieren triunfar Y también creo que Esto debe ser Bien llevado Por dirigentes Que tengan dos neuronas Mínimo tres neuronas Y que sean Conscientes De que si el equipo Nacional crece La liga va a crecer Y ellos van a hacer más dinero Aquí todo el mundo Sale ganando Basta de corrupción Basta de andar robando Basta de compadrismos Porque no solamente Sucede en Guatemala Sucede en México En muchos países Sucede esto Entonces No somos ustedes Los únicos Que tienen que lidiar Con la corrupción También en México Tenemos que lidiar Con tanta fechoría De gente pendeja Que no sabe lo que hace Aquí repito El trabajo Tiene que ser De los dirigentes De Guatemala En convencer al jugador Porque repito Tener un talento así Que está emergiendo Y está siendo Pues visto Y apreciado Por el Leganés De España Es interesante Señores No conocemos El techo De este jugador Muchos comentarios Recientes Me han dicho Que me hago Chaquetas mentales Que me pongo A fantasear Muy feo No señores Simplemente Que pues miren Todo el mundo Sale Si los jugadores Crecen su nivel Y si los jugadores Triunfan en España O en cualquier parte Del mundo Van a voltear A ver al fútbol De Guatemala Van a ver Más visorías El fútbol Va a crecer Los derechos Van a crecer Y van a inyectar Más dinero O sea Vean a Perú Perú no clasificaba Al mundial En años Desde España 82 De repente Llegó Careca Supo quitar Muchas cosas mentales Supo administrar Bien el talento De Perú Y ahorita Muchos jugadores De Perú Están en Ligas super importantes Del mundo Y de Europa Y clasificaron Al mundial Subcampeones De Sudamérica En la Copa América Y ahí están Y ahí están señores Es un trabajo Es una mentalidad Es un proceso Obviamente Roma No se va a construir En un año Tiene que haber Una visoría interesante Y tener a gente Que sepa Y ame los colores Que ame el fútbol Y esto es interesante señores Simplemente es interesante El fútbol Todo el mundo Sale ganando Toda la zona De CONCACAF Gana Vean a Costa Rica También Que en un mundial Llegaron Y fueron capaces De hacerle cara A Italia Hacerle cara A Inglaterra Hacerle cara A Uruguay Y llegar lejos En el mundial Es simplemente Que quieran Que los jugadores Quieran señores Porque los malditos Dirigentes Son una bola De mafiosos Que roban dinero Y se hartan De porquería y media Pero simplemente Queda aquí Que los jugadores Den la cara señores Bueno amigos Basta de que yo Deje de hablar Tanta porquería Porque si Bueno Hoy soy muy pasional Y esta me encanta El fútbol me encanta Amigos por favor No olviden darle like Suscríbanse Por favor Déjenme sus comentarios Dejen el nombre De más jugadores Que yo quiero En canalizar Aquí en el video Les mando muchos saludos Abrazos Y nos vemos En el próximo video